¡Hola, amigos de Prensita! Estamos de vacaciones y por eso queremos hablar de un tema importante. Estamos con el historiador Carlos Cortés. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Valeria! ¡Hola, Andrés! ¡Un placer estar aquí! Tengo la duda por qué estamos de vacaciones. Carlos nos va a ayudar a resolverlo. ¿Por qué se celebran las fiestas patronales y de dónde viene esta costumbre? Muy buena pregunta. Las fiestas patronales en realidad son una tradición que se nos trajo desde España, donde cada pueblo se libra a un santo, se libra a un patrón, y eso de hecho nosotros lo tenemos en El Salvador. Cada pueblo, cada ciudad tiene su propio patrón. Y en esta semana, de la primera de agosto, del 1 al 6 de agosto, pues se celebra al Divino Salvador del Mundo, que en este caso sería el patrono de San Salvador, y por tanto, por ser la capital de la República, San Salvador, la Iglesia Católica también lo toma como el patrono de la República. ¿Desde cuándo se celebran las fiestas patronales de San Salvador? Las fiestas patronales de San Salvador se celebran desde el siglo XVI, es decir, desde 1500 y fichas. O sea, no podemos precisar en sí una fecha, porque si bien San Salvador sabemos que fue fundada en 1525, pero luego tuvo que ser refundada en 1528, pero no va a estar aquí, en el valle, en donde ahora estamos, donde se encuentra San Salvador, no va a estar aquí hasta 1546. Posteriormente, para estas fechas, para el 5, para el 6 de agosto, en el siglo XVI, siglo XVII, es decir, 1500, 1600, o sea, hace casi 500 años atrás, se paseaba el pendón real por el centro de San... lo que hoy conocemos como el centro de San Salvador, donde está la Plaza Libertad. Esa era la plaza principal de San Salvador en esa época, y ahí se paseaba el pendón real. Pero va a ser hasta más tarde, siglo XVIII, es decir, los años de 1700, finales de 1700, o sea, hace unos poco más de 200 años atrás, que ya va a haber un culto a una imagen procesional, y ahí cada vez más va a irse pareciendo, como lo dije, a las fiestas como hoy las conocemos. ¿Cuál fue el primer pueblo o ciudad de El Salvador que celebró fiestas patronales? No lo podemos precisar así con exactitud, pero podemos inferir que fue San Salvador, porque de todos los pueblos que tiene El Salvador, los municipios que hoy tiene El Salvador, muchos de ellos eran pueblos indígenas que ya existían en la época prehispánica, pero que tuvieron que pasar por un proceso de cristianización a la llegada de los europeos. Pero San Salvador, que fue fundada propiamente por los españoles para vivir ellos ahí, junto con los indígenas que le acompañaban, de México, de Guatemala, que les ayudaron a la conquista, ellos fueron, por decirlo así, los primeros que celebraron ritos católicos, ritos cristianos, festividades cristianas. Se sabe que la primera San Salvador, la más temprana San Salvador, celebraba no al Divino Salvador del mundo, sino a la Santísima Trinidad. Posteriormente, en el siglo XVI, esa fiesta iría cambiando, por alguna razón que hoy desconocemos, ya no tanto a la Santísima Trinidad, sino al Salvador del mundo. ¿Quién o cómo se decide cuál es el patrón de cada municipio? En realidad, esa fue una decisión que se tomó mucho tiempo atrás, hace ya casi 500 años. Volvemos nuevamente a la parte de cuando se comenzaron a cristianizar los pueblos indígenas. Por lo general, los pueblos indígenas, por territorio, eran dados a distintas órdenes religiosas católicas. Por supuesto, por ejemplo, los pueblos nonoalcos, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que ese es real. Los pueblos nonoalcos fueron dados todos en su conjunto a los dominicos, por ejemplo, a los pueblos mazahuas, fueron dados por completo a los franciscanos, etc. Entonces, estos frailes, estos religiosos, comenzaban a integrarse con los indígenas, compartiendo su cultura, aprendiendo sus lenguas, aprendiendo sus costumbres, averiguando quiénes eran sus deidades, etc. Cuando los frailes tenían este contexto, los religiosos tenían este contexto, y empezaban a cristianizarlos, a hablarles de Jesús, a hablarles de la Iglesia Católica, de la Virgen María. Entonces, ellos, por lo general, comenzaban a decidir cuál era el mejor santo que se acoplaba para sus costumbres, para sus celebraciones. Para así, el santo, la Virgen, o alguna advocación de Jesús, digámoslo de esa forma, sustituyera a la Deidad que ellos veneraban antes. En el caso concreto de San Salvador, básicamente la decisión la tomó Pedro de Alvarado. Hablemos específicamente de las fiestas de San Salvador. ¿Qué significa la bajada? Esa es una interesantísima pregunta, Andrés, y hay varias versiones, porque ahí no podemos hablar de una versión oficial. Algunas personas lo identifican con la bajada por el hecho de que está una imagen en un pedestal, en una especie de carroza fija en estos tiempos, en donde la imagen de Cristo es bajada, y de ahí la bajada, para ser revestida con ropajes blancos y luego volver a ser ascendida ya con el ropaje blanco. Pero otra interpretación es porque cuando la procesión empezó a ser cada vez más larga, y ya no solo se hacía en la Plaza Libertad, sino que empezaba a realizarse desde la Iglesia del Calvario, por el mismo efecto del Valle de San Salvador, en donde está la ciudad, tiene un efecto de subida hacia el occidente. Entonces, al venir la imagen desde la Iglesia del Calvario, hace una bajada hacia la Plaza Libertad, y ya ni qué decir, ahora, hoy en día, donde la procesión es todavía mucho más larga, y es desde la Basílica del Sagrado Corazón que sale la imagen hasta llegar a la Plaza Gerardo Barrios, y esa es una bajada. Algunas personas se interpretan que a eso es a lo que la gente le llamaba la bajada. Tengo entendido que se realizan tres desfiles durante la fiesta. ¿Cuándo se introdujeron y cuáles son? Muy bien. Esto igual no tiene una versión en sí propiamente, pero sí podemos inferirla. Por lo menos, está el 1 de agosto, el desfile del Correo, el 3 de agosto, que es el desfile del comercio. Y estos desfiles, por lo menos, los podemos documentar desde el comienzo del siglo XX, es decir, hace ya casi 100 años, de hecho, hace poco más de 100 años, donde cada barrio hacía una carroza, cada barrio de San Salvador, que son varios, está el barrio Candelaria, el barrio La Merced, el barrio El Calvario, el barrio San Esteban, el barrio El Centro, el barrio Santa Lucía, etc. Todos los barrios hacían una carroza en donde competían entre sí por quien hacía la mejor carroza. Y estos barrios entraban uno por día hasta llegar al 5 o 6 de agosto al final de las fiestas agostinas, en donde ya finalmente tenía lugar la bajada de la que hemos estado hablando con la imagen de Jesucristo. Entonces, esto nos puede remontar al origen, a ese origen primigenio, original, de lo que hoy en día conocemos como el desfile del Correo, el desfile del Comercio. Pero eso con el tiempo se irían ya estableciendo qué día era para quién. ¿Qué curiosidades o datos históricos puedes compartirnos de las fiestas agostinas? Ya a principios del siglo XIX, antes de la independencia, en 1810, 10 años antes, 11 años antes de la independencia, es cuando eso sí lo tenemos documentado. Tiene lugar por primera vez la bajada, porque la iglesia, en el atrio de lo que hoy es la iglesia del Rosario, frente a la Plaza Libertad, ellos crearon un volcán de papel y de madera y pusieron a la imagen de la que estoy hablando en la cima y la transfiguraron. Eso, prácticamente, a la multitud que estaba presente la emocionó, al punto que le gustó tanto, muy posiblemente, la iglesia en ese momento solo lo hizo como algo que se nos ocurrió, una creatividad del momento, pero a la población le encantó tanto que al año siguiente se volvió a hacer lo mismo con un volcán, dicho de papel y de madera, pero esta vez lo montaron en una carreta con bueyes y con la imagen arriba, con la imagen empernada, la pasearon, la carroza, por toda la Plaza Libertad y ese es básicamente el inicio de propiamente la fiesta como hoy la conocemos. Eso ha sido todo por hoy, amigos de Prensita. Ya sabes por qué se celebran las fiestras patronales. Adiós. 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 Adiós.